¡Ajó! Guatose Guatose ¿Qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo La mía, todos me tienen miedo No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me pago con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno Vamos a bajarnos Con tu piel Nos bajamos Guatose Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo ¿Qué es lo que falta? Saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo Paloma Pues el mundo te tiene miedo en La Habana caballero Pero yo no no A mí no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa Guatose? Dime Digo no porque yo de los guapos me río Ja, 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 ja Como se me río en la cara Guatose A correr Nos bajamos, nos bajamos ¿Qué? Ja, 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 ja A correr caballero A correr caballero Te vamos a pedir Themen No puedo ir Five contrary Si no es la verdad Y así es muy bien ¡ goes palmas! Dime Caballero, nadie se va a pagar con Watusi Pero por qué, le tienes miedo a Watusi Si este es viejo, grande y feo A correr todo el mundo No le tengas miedo a Watusi, boyayo El que no huye, corre No, 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 que va Cuando Watusi llega aquí Son, son, chararí Son, son, charará Son, son, chararí Son, son, charará El son, son, chararí Es el nuevo refrán Y lo van a aprender Todos los bailadores en la capital El son, son, chararí A ti te va a gustar Porque al entrar al baile Son, 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 chararí Te saludarán ¡Vaya! Son, son, chararí Son, son, chararí Mira qué bueno está Son, son, chararí Oye, para gozar Son, son, chararí Sé que te va a gustar Son, son, chararí Mira el nuevo refrán Son, son, chararí Oye, que está de moda Son, son, chararí Vaya para bailar Son, son, chararí Báilame y charará Son, son, chararí Gozame y chararí Son, son, chararí Ven y gózalo ahora Son, son, chararí Mira qué bueno está Son, son, chararí Vaya para bailar Son, son, chararí Ven para vacilar Son, son, chararí Baila y gózalo ahora, cuando ya lo canto yo Oye mi charara, rico mi chararín Baila y gómez 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 Música 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 Si amaneciera en mi cuba te bailaría un bembé, pero hay en Dominicana un perengue a pan bichao. Música 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 Y después nos vamos a bailar el sol, y después nos vamos a bailar el sol, y después nos vamos a bailar el sol. Música 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 No, 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 no puede ser, yo no sé qué voy a hacer Si te fuiste mujer, destrozando mi ser, no lo puedo creer Me abandonaste, me destrozaste, no te puedo querer Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo quedo, mami, no vienes, mira, ay, ay, yo me muero Si tú no vienes, solo me quedo Vaya solo y triste por el camino, vida, solo me quedo y ya tú ves Si tú no vienes, solo me quedo Solo quedaré, solo quedaré, solo quedaré, solo quedaré y solo Y solo me quedo, pero no muero Si tú no vienes, solo me quedo Vaya solo y triste, me quedaré, mamita, solo, sin tu querer Si tú no vienes, solo me quedo Ven que arrepentida, tú llegarás buscando alivio en tu corazón, ya verás Si tú no vienes, solo me quedo Vaya! Y vuelve! Y vuelve! ¡Anda! Si tú no vienes, solo me quedo No, 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 no vienes, solo, solo me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, no sé qué hacer mamita Mira pa'lante y no me moriré Si tú no vienes, solo me quedo Pues yo traigo ahora cariño nuevo Mami, ven que solo mira no me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Solo, solo y triste por el camino Mira, solo me quedo y gozaré Si tú no vienes, solo me quedo Tiene un poco de sol A la tarde que pasa Pide un poco de sombra A la noche que llega Pide al cielo infinito Un regalo de estrellas Pide todo un planeta Con su luna más bella Pero no me pidas Que te deje de querer Pero no me pidas Que te deje de adorar Si mi cariño, si mi cariño Solo dependió de ti Y es a mi cariño, si mi cariño, si mi cariño Que te deje de adorar Que te deje de querer Que te deje de adorar Es imposible Es imposible Eso no ha de ser Si mi cariño, solo dependió de ti Y es a tu lado Que yo soy feliz Es imposible Es imposible Eso no ha de ser Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Es imposible Eso no ha de ser Pide todo un planeta Con su luna más bella Pero no me digas Que te deje de adorar Es imposible Eso no ha de ser Eso no ha de ser Eso no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Imposible, imposible Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser Piensa a tu lado Que está mi felicidad Y tu cariño Yo no lo puedo olvidar Es imposible Eso no ha de ser Ay, 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 ay Llévatelo mucho Es imposible Eso no ha de ser No, 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 no me lo pidas No me lo pidas No me lo pidas Mami Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser El mundo entero El mundo entero Lo habrá de saber Eres mi vida Mi flor Eres mi mujer Es imposible Eso no ha de ser Pero no me pidas Chavo Que estoy pelado No, 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 no puede ser Voy a ser Voy a ser Es imposible Eso no ha de ser Pídeme un planeta Con su luna más bella Pero no me pidas Que te deje De querer mi nena Es imposible Eso no ha de ser Eso no, 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 no Que no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y lo sabes bien La, 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 la La, 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 la Es imposible eso Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo Y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué sin echarme las de fiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Y el mensaje aquel, para darte que Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón Y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que uno se tiran de la banda y el guarachero que la gente esperaba Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olviden la base del cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy No olviden la base del cerebro Oye cantándole a mi gente que yo me siento satisfecho Yo creía que yo no la tiraba y aquí me tienes derecho Si me están poniéndose mi abuelo es que lo que hago está bien hecho Pero yo estaba en el acecho Yo tengo derecho Tú no se tiran de fuerte If Dalotri de techo Yo tengo derecho Y me estoy teniendo el bo늘 Adiós Yo tengo derecho Y mi abuelo es que lo que hago estoy Yo soy Tamiro y yo tengo derecho 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 También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Oye, vengan ahora que no me trate con el pocho También yo tengo derecho Saca licencia pa' que te acuerdes mi lecho También yo tengo derecho Me dicen que en la cuarenta y yo ponen al ojo También yo tengo derecho Aquí te curé y ya eres mazuchi Y me dicen que está bien hecho También yo tengo derecho Oye, quede sentado y sentirme satisfecho ¡Ay, hey! Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó ¡Ay, Juana Peña! Ahora me llora, ahora me llora ¡Ay, no te quiero yo! ¡Ay, Juana Peña! Ahora me llora, ahora me llora ¡Ay, Juana Peña, ahora me llora! ¡Ay, Juana Peña, ahora me llora! ¡Ay, no te quiero! ¡Ay, Juana Peña, ahora me llora! 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 Para que sufras 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 Toma el agua, toma el agua de Clavelito Toma el agua, tómate el agua de Clavelito Lo traigo coloradito Toma el agua de Clavelito Toma el agua, toma el agua de Clavelito Toma el agua, Clavelito A quien le doy Clavelito ¡Gracias! Música Ah, ja, ja, ja Ya amaneció En el sitial Y el caño canta Su luz se cantó Por la mañana Y el guajirino se levantó Oh, oh Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Ya amaneció En el sitial El caño canta Su luz se cantó Por la mañana Y el guajirino se levantó Oh, oh Música 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 Se va a acabar Ay, ay, ay Se acaba este mundo, Bonco El mundo, el mundo Se acaba este mundo Ay, ay, ay Se acaba este mundo, Bonco Suelta la chupeta y no morete más Porque el mundo Se va a acabar Ay, ay, ay Se acaba este mundo, Bonco Eh, Belén se va a acabar Se acaba este mundo, Bonco Ay, quédale, quédale, quédale ahora Se acaba este mundo, Bonco Pero cabrero que no, no te quede jamona Se acaba este mundo, Bonco El mundo, el mundo Se acaba este mundo, Bonco Se va, se va a acabar, mamá Se acaba este mundo, Bonco Que no me lleven para allá, que me dejen por acá Se acaba este mundo, Bonco Juega, juega, saco y verá Se acaba este mundo, Bonco 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 Se acaba este mundo, bongón Se acaba este mundo, bongón Música ¿Quién dice una mentira? Dice dos Y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida, ya no se puede creer, ni la mujer en el hombre, hay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor, yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te voy a dar, te voy a dar una pena Como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y pregona por ahí, que ya cabe mamá Como llegaste a mí, aléjate bandolera Como te gusta el chicle, eh, eh Como te gusta el chicle, chupa Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchie, vete y háblalo allá afuera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si tía era mía, dime qué hace chío de nuestro dulce hogar Y como llegaste a mí, aléjate bandolera ¡Gracias! Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te vuelvo a dar, te voy a dar pa' que aprendas Pa, 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 pa ¡Gracias! 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 Y como llegaste a mi Aléjate bandolera Te vuelvo a dar, te voy a dar pa' que aprendas Aléjate bandolera, pero camina bochinchera y paquetera Te encontré sobre la acera, vete por ahí mujer ingrada Aléjate bandolera, y agarra una borrachera Aléjate bandolera, pa' ver si aprende a querer Aléjate bandolera, y a respetar a quien te quiera Aléjate bandolera, ay yo no te quiero Aléjate bandolera, si ya no te quiero Anda tranquila, ya no te quiero, vive tu vida Aléjate bandolera, ay yo no te quiero Aléjate bandolera, y agarra una borrachera Aléjate bandolera, y esa va a ser la razón Aléjate bandolera, porque te voy a pegar Aléjate bandolera, y caerá sobre la arena Aléjate bandolera, anda y vete ya mi amor Aléjate bandolera, si no te quiero sigue tranquila Aléjate bandolera, no perturbe más mi vida Aléjate bandolera, o te voy a morder la oreja Aléjate bandolera Aléjate bandolera, y caerá sobre la arena Nadie me discuta mi presencia, que no me saquen de mi posición No soy desconocido y a conciencia, sigo con paso firme a donde voy Soy llantillano y le pregono al mundo, que la melaza tiene su valor Doy el mensaje amigo y de profundo, la tierra entera aplaude mi color Ya se acabaron los tiempos del anarquia feta y la esclavitud Es un recuerdo el carimbo, que dejaba marcas en forma de cruz Somos el hoy, no somos el ayer, y en el futuro que bien nos van a ver Que nadie me discuta mi presencia, que no me saquen de mi posición Por antes ya no soy alma y conciencia, como un privilegiado corazón Por antes ya no te digo que soy alma y conciencia mamá, como un privilegiado corazón Me vuelvo loco de loco si discuten mi presencia Me vuelvo loco si discuten mi presencia Soy antillano y pregono al mundo, que la melaza, que la melaza tiene riqueza Me vuelvo loco si discuten mi presencia Más tan cero soy, soy, lo digo con interés, con panqueta Me vuelvo loco si discuten mi presencia Es un recuerdo el carimbo, pero no quedan analfabetas, Teresa Me vuelvo loco si discuten mi presencia A veces mi cantar lo escucha sin vibrar, un oído solto y sin cabeza Me vuelvo loco si discuten mi presencia Camínalo Para rumbo entero por y cuba con amor ¡Ahhh! Me vuelvo loco ¡Ahhh! osters ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Eddie Resto en el bajo Tom Malón en la trompeta Emérito Banites en la flauta y el barito Ricardo Montañez en el primer trombón Director musical, Gianni Torres Y en las cuerdas vocales, su servidor, Ángel Luis Canales Y en las cuerdas vocales, su servidor, Ángel Luis Canales Y en las cuerdas vocales, su servidor, Ángel Luis Canales Y en las cuerdas vocales, su servidor, Ángel Luis Canales Y en las cuerdas vocales, su servidor, Ángel Luis Canales Dirán que yo soy del sol, la inspiración antillana Mi padre tenía un bongo y yo lo escuchaba sonar Dirán que yo soy del Guaguán con la rumba preferida Porque yo vivo la vida, cantándole a todos Se escuchan bongo antillano, se escuchan bongo antillano Se escuchan bongo antillano, se escuchan bongo Se escuchan bongo antillano, 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 se escuchan bongo Se escuchan bongas A la la Y albancoe se nos retumba en tu tambor el bongan users Se escuchan bongas es mi bombo que suena con sabor ritmo cadena y furor Se escuchan bongas del caribe Potencia africana oye que no se describe Se escuchan bongas Se escuchan bongas Dirán que fui la inspiración del sol, la rumba con más calor Se escucha un bongo antillano, se escucha un bongo Rumbero humano, rumbero cañonero, tócamelo cuero Se escucha un bongo antillano, se escucha un bongo Se escucha un bongo antillano Se escucha un bongo A mis hermanos de rumba pido yo, que nunca muere el bongo Se escucha un bongo antillano, se escucha un bongo Se escucha un bongo antillano, se escucha un bongo Música Música Que yo le canto todito a mis hermanos, se escucha un bongo Es mi tambor que resuena con mis manos Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela, compadre, para un buen rato Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela, compadre, para un buen rato No se ha muerto, no Los compadres Corrieron pa' guarachar Los compadres Vivito y coleando Los compadres Al mundo cantando Los compadres Si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber Como una lluvia de estrellas del cielo, verán caer No se ha muerto, no Los compadres Que siguen guarachando Los compadres El mundo alegrando Los compadres Con sinceridad Los compadres Hay para guarachar Los compadres Si los compadres se mueren, los ríos van a crecer Porque todas las mujeres, lágrimas van a perder No se ha muerto, no Los compadres Los compadres Los compadres Va a llegar, andando Los compadres Eh, eh, pa' guarachar Los compadres Eh, eh, pa' guarachar Los compadres Siempre seguirán Los compadres Su ritmo profundo Los compadres Con este tumbao Los compadres Alegrando a todo el mundo Los compadres Eh, pa' guarachar Los compadres ¡Gracias! 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 Eh, pa' guarachar No nos separarán Los compadres Una pega, señores Los compadres Que nunca despegarán Los compadres Hay cemento Los compadres Que bien me siento Los compadres Pero cemento Los compadres Óigame, compadres Ya que estamos con varilla y cemento Coja su palo negro Y póngale sentimiento Oiga, compadres Esa va Esa va ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! Los compadres Y pa' guarachar Los compadres Eh, pa' comachar Los compadres Oye, los compadres Los compadres No se separarán Los compadres Oye, a donde quieran Los compadres Bailando siempre están Los compadres Que es para gozar Los compadres Que es para rompear Los compadres Caballero yo les digo Los compadres No tenemos igual Los compadres Pero ven pa' gozar Los compadres Oye, de aquí pa' allá Los compadres Oye, lo digo ya Los compadres Oye, el ritmo va Maní 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 Cacerita no te acuerdes A dormir Si cometi un cucuruccio De maní Cuando la tarde sol está La cera de mi corazón Que maní se le entona Tu pego Y si la niña escucha Tu cantar Llamará para tu corazón Dame de tu maní Esta noche no vas a poder dormir Si cometi un cucuruccio De maní Cuando la tarde sol está La cera de mi corazón Ay, Cacerita no, no, no No, 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 no Mamá, mamá Dame para comprar tu maní Dame para comprar ¡Vamos a gozar! Bff, 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 bff La bebé y tequila pa' comprar un maní Bebe, bebe, bebe mi maní La mamacita linda de mi vida, dame veinte kilos Veinte kilos me sobran, mira para guanacán Manicero pa' mí, manicero pa' mí, manicero pa' mí ¡Ay, na! ¡Llévatelo, maní, para vos! ¡Ya voy! La bebé, la bebé, la bebé La bebé, la bebé, la bebé Me voy, me voy, me voy La bebé, la bebé, la bebé La bebé, la bebé Me voy ¡Mavi, en el bajo, hoja! La bebé, la bebé, la bebé Ya se va, la bebé Ya se va, la bebé Me voy Ya se va, la bebé Mami Mama se fue, mama se fue Ya se va, la bebé Mama se va y no vuelve, vuelve otra vez Ya se va, la bebé Cómprame un kilo, mami, que me muero Ya se va, la bebé 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 La bebé La bebé La bebé La bebé Hey, Maddie What? Where's Barry? Barry couldn't make it Oh Ay, y se me fue Mi china linda Ay, y se me fue Yo la adoraba Ay, y se me fue Yo la quería Ay, y se me fue La saqué de la manigua La vestí a la poblana Cuando conoció la Habana La jibara Ay, y se me fue Ay, y se me fue Compañero Ay, y se me fue Era mi vida Ay, y se me fue Yo la adoraba Ay, y se me fue Yo la quería Ay, y se me fue Con su pensamiento loco Cambia líneas Como el tren Cualquiera le viene bien La cosa es Romper el foco Mi china Ay, y se me fue Y era mi vida Ay, y se me fue Yo la adoraba Ay, y se me fue Con idolatría Sí Ay, y se me fue Cuando salió de mi casa Por no escuchar mis consejos Me grito Me grito Adiós Me grito Adiós Ay, y se me fue Ay, y se me fue Ven a bailar Ven a gozar mi guapa Ya que rico está para bailar Ay, y se me fue 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 Cuando salió del bar nata Ay, y se me fue Ay, y se me fue Ay, y se me fue Todos lo bailan Todo lo canta Todos lo cantan Como baila Gracias por ver el video.